¿Cómo te llamas vos? Nacho Con ¿Nacho Con? Sí ¿Y sabes cantar un feliz cumpleaños Nacho? Ajá A ver Que le cumpla feliz Que le cumpla feliz Que le cumplo El Nacho Que le cumpla feliz ¡Bravo! ¿Y se sopla ahora o no? Bueno, ¿y con quién viniste acá? ¿Con quién viniste? ¿Con el Facu o con...? ¡Hola! ¿Con quién más viniste? Con... con la... ¡Con papá! Quédate quieto porque si no no te puedo sacar la foto Bueno, ¿te saco una foto? Sí Vamos ¡Así lo haces! Mira, mira, de nuevo, va entonces ¡Así lo haces! ¿Y cómo? Bueno, vamos una vez más La última Dale La última Listo Chau, decirle a la cámara ¡Chau! ¡Chau!